Hola, mi nombre es Lucas Hernández y el día de hoy les voy a compartir el texto que realicé para el laboratorio de Ingenio Lab. En las lejanías de la ciudad, en un pequeño pueblo del Quindío, vivía un joven llamado Juan Carlos Posada. Él era descendiente de una familia cultivadora de café, la cual estaba encargada de repartir la mayoría de mercancía a nivel nacional. Juan siempre fue un joven soñador el cual pensaba cambiar el mundo ayudando a reducir los desperdicios y el daño al medio ambiente. Todo el tiempo pensaba en poder aportar algo a la sociedad que reconociera su esfuerzo y poder demostrar que toda pequeña acción aporta una gran cantidad de ayuda en su entorno. Poco a poco, Juan fue creciendo e interesándose más en el sector de la reutilización de residuos, solo que aún no sabía cómo podría aportar esto a su proyecto de vida. Al cumplir los 18 años, decidió comenzar su carrera universitaria y después de ver muchas opciones, decidió optar por el ITM, donde aprendió múltiples herramientas que le ayudarían con su sueño de pequeño. Por fin lograría aportar un poco a la reducción de residuos. Después de mucho buscar, decepcionado por no encontrar nada, decide volver a su ciudad natal donde junto a sus padres comienza a trabajar recolectando el café. En un día común y corriente, un operario de la maquinaria de sus padres no pudo asistir a trabajar, por lo que Juan decide reemplazarlo. Allí se da cuenta del desperdicio que generaba retirar la cáscara de café y que no estaba siendo utilizada. Él comenzó a recolectarla y a guardarla en cajas de gran tamaño. Aún no sabía cómo podía utilizar esto, ya que pensó en diferentes opciones pero ninguna lo convencía. Pero recordó una profesora de su universidad que le brindó todo su apoyo, Leila Yamile Jaramillo Zapata. Juan, sin dudarlo, contactó a su profesora, la cual con asesorías le ayudó a concretar su proyecto. La creación de un material a partir de la celulosa de la cascarilla del café. Esta la decidieron enfocar en la creación de un material similar al cartón y lo lograron por el método Kraft. Al estar elaborado de la cascarilla de café, desprende un aroma sutil a café y lo que aporta esta creación es una reducción a la tala de árboles, contribuyendo así al sueño del pequeño Juan, de reducir el impacto ambiental. Gracias. Gracias.